muchachos y muchachas volvieron los gameplays después de un largo tiempo sin ellos en el canal han vuelto pero es que con todo con las mismas desgracias de siempre las mismas locuras de siempre los mismos jugadores esta vez es el turno de youth de beligol de la joya actual en el fútbol mundial ya no sólo del real madrid lo acaban de votar lo acaban de matar perfecto quiero que quiero hacer un recap en lo que me acaba de hacer como como después de meterle gol mete la pelota dentro y quiero que durante toda la humillada humillada que le voy a poner en este partido vean como yo siempre cada vez después de meterle gol voy a voy a destrozar la pelota dentro largo quiero que lo vean chicos vale creo que creo que ven esto es como como meter el balón vale 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 primero ese fue primero el primero de muchos que le van a caer el balón nos vamos contigo y otra amalle el segundo de muchos y auténtico jugador chaval nada la barrida es que es anonadante es anonadante lo que hemos hecho con michael esgen bellingham el amalle con diego yota el tercero de mojk chaval yo vengo de buen rollo a hacerte el videíto de youth bellingham en cuanto has metido la pelota luego de meter el gol de nuevo adentro para hacer la gracia para hacer la coña has firmado tu puta sentencia de muerte chaval has firmado tu puta sentencia de muerte chaval es que beligol es que es peligro como la dejas tirar salte del puto partido chaval el jefe soy yo el jefe el que manda soy yo chaval adiós no 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 no